Hola que tal gente sexy, soy Maximiliano Y si te gusto el video puedes pellizcarle No, ¿pellizcarle? ¡Ay no era picarle! Puedes picarle el botón de suscribirse y darle like Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis videos Ya que en la escuela me estresan mucho Como también podrían picarle a la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos O hasta compartir para que esto llegue a más gente Y seamos más en la comunidad Y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis videos Gracias Hola gente que tal soy Max Bueno, solamente vengo a decir que he grabado Ahorita, ahorita ya lo terminé Nomás falta editar un video Pero es de un personaje de anime que nunca he hecho Así que, a ver, adivinen ¿Ya le hagas lo adivinen? De un chape, no, no, mentira, mentira ¿Qué hacías? Te tardaste 5 minutos en venir No, espera, ¿cómo te diste cuenta? No, 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 nada, nada Estaba bromeando, solo eso Estaba bromeando, nada más No, 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 claro que entiendo Él regresa a este país y tú lo recibes con los brazos abiertos No Digo, lo normal cuando ves a tu ex Otra vez Ay, pues, ¿cómo te diste cuenta que estoy siendo sarcástico? Sí, ¿por qué lo voy a negar? Estoy sumamente celoso Mi amor, él te sacó la vuelta Y yo vi cuánto te hizo sufrir Y no entiendo por qué vas a recibirlo con los brazos abiertos al aeropuerto ¿Y a mí qué me importa, la hermana de tu ex? A mí solo me importas tú Y no quiero que vuelva a poner sus manos en ti, ¿entiendes? Voy a dormir en el mueble, ¿verdad? ¿Me pasas un almoh... Mi amor, escucha, no quise ofenderte Ni decirte que eres una cualquiera Sí, solo quería protegerte y espero que me entiendas Porque yo te quiero y cada persona lo expresa de distintas maneras, ¿no? Eh, mi amor Eh, ¿puedo abrir la puerta? Ah, mis gracias, ¿por qué lo intento? Sí lo hice, pero estabas durmiendo Ajá, no, no te quería levantar ¿Acaso crees que no te conozco? A ti no te gusta que te levanten Y si te levantan, te levantas de un humor pésimo Más que tu ex ¿Qué? Perdón Dios Oye, mi amor, ¿vas a querer que te lleve el almuerzo o algo? Oye, ¿tienes el GPS? ¿Ya sabes a dónde va? ¿Sí? ¿Está yendo a la universidad? Ok, muchas gracias ¿Cómo que no entiendes por qué la sigo? Obviamente su ex está por el perímetro y no quiero que se le acerque Aguanta, aguanta tu carro Hola, Kevin Bueno, a ti te recoge y yo la cojo ¿Qué? Bueno, pues perdón En resumen y ahorrándome de todo lo que me iba a decir No te le acerques Así de fácil No, 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 no pienso ensuciarme las manos Ahí, ¿te ves? Hola Hola Eh, un amigo tuyo me lo dio Ajá Sí, ¿por qué te mentiría? No, yo por qué se lo quitaría Ni siquiera estuve por ahí Estuve en la casa todo el día Como hoy no tenía trabajo Me quedé en la casa y Me fui a hacer un par de cosas Jeppy Ahora solo quiero estar contigo Así que ven, mi amor, ¿sí? ¿Tienes mucha tarea aún? ¿Qué estás haciendo? Ay, qué aburrido ¿Qué tal si yo mejor me siento ahí Y tú te sientas en mi regazo a hacer tus tareas? Es que un ratito, por favor, déjame abrazarte Un ratito, por favor No te he visto en todo el día ¿Sí? Perfecto ¿Qué? ¿Qué cuánto es la riscuadra de... Lo siento, no puedo evitarlo, me aburre Ahora simplemente quédate quieto Silencio, se supone que estás estudiando Nadie te debe interrumpir No, no me estoy aprovechando Ok, sí me estoy aprovechando Pero un poquito Sí, claro Y tú no la estás disfrutando Ajá Ajá Sí, claro Ni tú te la crees, ¿sabes? Ajá ¿Y por qué crees que lo hago? Ah, amor Dejo de moverte mucho, por favor No, es que me estás haciendo que... Nada, a ver Nada, nada, olvídalo, olvídalo Olvídalo como olvidaste a tu ex Así que no te lo vas a olvidar, ¿verdad? ¿Qué crees que me acabo de ver el mensaje que te acaba de mandar? ¿Qué es? No, es que tú eres muy distraída En serio, no entiendo por qué no lo bloqueaste Ay, es que tú eres demasiado buena e inocente No puedo creerlo ¿Por qué simplemente no lo mandas? Sí, mi amor, pero... Conmigo O al menos eso me lo has hecho saber Ajá Ya, ya, pilbro, pilbro Es que la verdad me siento muy inseguro Es que... No pude evitar la idea de que te arrebaten de mi lado ¿Sí? Yo te necesito y de verdad no puedo vivir sin ti Así que por favor, compréndeme, si mi amor Ya, mira, te prometo que trataré de no hacerlo Porque si te digo que te lo juro Que no lo volveré a hacer al 100% Estaría mintiendo Así que... Déjame cuidarte, ¿sí? Muy bien, entonces síguela al estudio Mmm... Mmm... No No, mi amor, te equivocas Los únicos momentos que solamente puedo tener de paz son contigo Así que que le valga Además, no tengo ganas de salir Solamente quiero estar contigo ¿Sí? Solo quiero estar con mi bella doma Ouch Puedes dañar el cuerpo de este posible y anterior peleador Es que yo soy solo un simple mortal Y tú eres una diosa Dime, ¿cómo puedo luchar contra eso? ¿Hm? Ja, eso es lo que estoy tratando de hacer hace rato No, las tareas pueden esperar Pero yo no, por favor Dame un poco de tu amor ¿Hm? Ja, ja Perdón, mi amor Me acuerdo de mi bella No te preocupes Solo ven Por favor Venga, sepa acá, mi mujer sota Venga Ah, sí, ¿está bien? Ja, ja, ja ¿Cómo? ¿Que recién te acuerdas que tenías que presentar una tarea en menos de una hora? Ay, no, justo ya me había emocionado Sí, claro Recompensarme dentro de una obra, ¿es en serio? No, no están mis cachetes Ow Ya, también te espero Pero, ni un minuto más Promételo Promételo Me voy a volver loco Si espero un minuto más Por favor, ten piedad de mí Ah Ya, ya, ya Anda, anda Ya me vas a hacer caso Yo me vas a hacer caso Ya Amor Amor Yo dormí en este Ya, está bien No, estoy dormido Ouch, aguanta, dale Ah Yo te dije que dejaste apretar mis cachetes Yo gusto Espérate, me gustó otro ¿Qué? Ay, ¿en serio tanto así? Bueno, ¿por qué te voy a decir que no? Sí, sí Quiero comerte, oísos, mi amor ¿Qué? Ahora ¿Qué? ¿Unas qué? ¿Medias? ¿Y yo? ¿Para qué quiero que te pongas medias? ¿Cómo? Dímelo al oído porque no Ah ¿Qué esperas en otra forma, mujer? Jeje Ok Wow, qué Wow, qué hermosa Me has dejado sin palabras Casi se me paga el corazón Y también otra cosa Preparate para no caminar en unos Siete días Oh, Dios No Un rato más Por favor Un rato más Un rato más No me dé la espalda Porque me vas a obligar a hacer algo Que tú no quieres Así que por favor No le provoques Sí Estamos a plenas horas de la mañana Por favor, sí Bueno, pues ni modo Mi amor te advertí No, claro que no Valiste ¿Y qué? Tengo muchas energías También estoy preparado para ser papá No, 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 no es cierto Pero Los guachitos Oye, yo los shippeaba con las colisuelta En mis tiempos de emo Yo no fui emo ¿Por qué dices que soy emo? Bueno, que fui Eso no tiene nada que ver, oye Ya se rayó Hay que exorcizar Shhh Espérate cuando Es que acabo de pasar un sancudo Que me está picando Cáete Oh, madre ¿Qué es esto? ¿Qué? Estás loca Si piensas que me voy a poner eso Ahm Quizás un No, gracias, paso Se la piña Yo no necesito nada Este cuerpo candente No necesita nada Envidiosa Y quién te ha mentido Que tú eres mi hermana Tú eres adoptado ¿Sí? No, o sea Mira la diferencia Mírate tú Y yo estoy rico O sea Ay no Ay mi oreja es sensible Toma No No ¿Qué? No 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 Fly No No N highlight